No sé una jena No sé una dama Bambaga, bambaga Ya ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl Bella, don't like sexy mama You start this fire The way you look at me Takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some more dance Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ya ora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Ci siento esta no te quiero bailar sobre la arena Love, love, love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henda, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henda, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora